Gracias, presidenta. Señorías, comienzo mi intervención formulándole una pregunta al diputado Mazón, al proponente de esta moción. ¿Quién tiene que garantizar el agua a los municipios de la Bahía de Santander, señor Mazón, y, en consecuencia, a todos los municipios de Cantabria? Pues usted, al igual que yo, sabemos que tiene que ser el Gobierno de Cantabria. Se decía que las guerras del futuro serían a causa del agua. No podíamos imaginar que ese futuro lo teníamos ya aquí, y mucho menos que gracias a un Gobierno regionalista y socialista iba a hacer que Cantabria tuviera problemas de abastecimiento. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, decían los antiguos. Pero en guerra parlamentaria seguimos a causa del abastecimiento de Cantabria, señor Mazón. Y los cántabros se preguntan, ¿cuál será la siguiente ocurrencia de su jefe, el señor Revilla? En el verano del 2017 afirmaba «no nos van a quitar el agua, me meto en el pantano si hace falta». Posteriormente calificaba todo esto como el escándalo del agua, como si no fuera con él. Ahora a lo mejor se le ocurre editar libros de texto, como los que existen en Corea del Norte, en la que los escolares aprenden que cuando llueve es porque lo decreta el gran líder, el presidente. Ya no nos falta nada más que ver eso. La realidad es que el Ejecutivo regional socialista no ha tenido las ideas claras, no ha subido a aportar a Cantabria una solución definitiva. Todos los años Santander, principalmente, vive la misma película de terror, pero una película basada en hechos reales, en la que nadie es el asesino, pero queremos resolver el caso todos. Soluciones en el último minuto, como lo del verano del 2019, cuando se capta transitoriamente agua del embalse del Alza, pero también sufrimos las consecuencias de la rotura de la tubería. Falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez y de Iglesias, sí, pero también de un regionalismo entregado a la causa. Y el Partido Popular ha hecho todo lo que estaba en su mano para asegurar el suministro a los cántabros. Y, de hecho, lo vamos a seguir haciendo. Hoy hemos llegado a una transaccional con ustedes. Pero voy a demostrarle con hechos que gran parte de la culpa de lo que vive Cantabria es de los socialistas. La historia comienza con el Plan Hidrológico Nacional que el Partido Popular aprobó por ley en el año 2001. La disposición adicional sexta permitía dar una autorización especial a Cantabria y el 29 de agosto del 2008 se concede esa autorización, 25,23 hectómetros cúbicos. Esto cubría las necesidades de la comunidad autónoma y de Torre la Vega y Santander como núcleos de población más importantes. Y en 2010 comienza a funcionar ese suministro. Poco nos dura esa alegría, pese a que pensábamos que el problema estaba resuelto, el Ministerio de Medio Ambiente, que en aquel momento gobernaba la socialista Cristina Narbona, ¿saben qué no hizo? Pues no aprobó la perfectiva estimación de impacto ambiental. Como consecuencia, anulan el bitrasbase el 17 de enero del 2011. Y las consecuencias de esa inoperancia produjo un perverso efecto dominó. La anulación del bitrasbase hizo que cayera la autorización especial y que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander también decayera. La anulación del bitrasbase se podía corregir, se podían poner medidas correctoras para su aprobación, pero el Plan General de Ordenación Urbana de Santander no, porque tenía el nivel de reglamento y no podía subsanarse. Y ahí no queda la cosa, porque el 24 de febrero del 2015 se produce esa anulación que garantizaba el agua Cantabria. ¿Y saben lo que ocurrió? Que la ministra del Partido Popular, la ministra Tejerina, tuvo que volverse a poner una vez más el buzo de trabajo a recabar informes técnicos de los diferentes entes implicados, a realizar las informaciones públicas necesarias, aprobaciones de proyectos, de adendas… Y hasta ahí pudo llegar nuestro trabajo, porque se produjo la moción de censura de los socialistas y ahora de los socialcomunistas. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? Nada. Y no lo dice el Partido Popular. La primera que puso el grito en el cielo fue la vicepresidenta socialista del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, que después de año y medio de que veía que nada se solucionaba, puso en evidencia el caso. Básicamente, el Partido Popular quiere que se solucione el problema. Ustedes tienen un problema entre socios que se está transmitiendo a la sociedad cántabra. Queremos una solución ya. Y terminamos diciéndole una cosa que pensamos todos los cántabros, que es que Cantabria es infinita, pero la confianza y la paciencia de los cántabros no lo es. Gracias, señorías. Gracias, señora Castillo.